... Bajo el título Sociedad y Patrimonio... ...la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...ha presentado la novena Viena al ARPA... ...que se celebrará del 13 al 16 de noviembre... ...en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid... ...en este lugar de encuentro y foro de debate... ...cuya entrada será gratuita... ...285 empresas de 10 países... ...desarrollarán más de 200 actividades... ...en torno al patrimonio. Queríamos reforzar la internacionalización... ...que es una línea de trabajo de la consejería... ...en todas sus áreas de actividad... ...pero también desde el punto de vista patrimonial... ...es un área que estamos trabajando... ...y que desde luego queríamos que en ARPA... ...en esta novena edición, pues tuviera ese apartado... ...o ese eje de trabajo que es la internacionalización... ...a través de tener un país invitado como es India... ...y que desde luego es un país emergente en muchos sectores... ...y que desde luego apuesta también... ...por hacer del patrimonio cultural un recurso económico. El presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera... ...ha entregado en el Auditorio Ciudad de León... ...las medallas al mérito de la Policía Local... ...y la Protección Ciudadana. Son profesionales que están entre los mejores... ...de cada especialidad... ...y que a pesar de unas muy exigentes condiciones... ...laborales y retributivas... ...mantienen sin embargo íntegra y activa... ...su vocación de servicio... ...y la entrega a su trabajo. Lo que en casos extremos... ...como los de los guardias civiles... ...hoy galardonados... ...con la medalla de oro... ...a la Protección Ciudadana... ...pertenecientes al Grupo de Rescate de Sabero... ...les llevó incluso a dar su propia vida... ...por atender a las necesidades de los demás". La Comisaría Provincial de León... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...ha recibido una mención honorífica... ...como reconocimiento a la coordinación... ...que permitió las detenciones... ...relacionadas con la muerte de Isabel Carrasco. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo... ...ha comparecido ante la Comisión de Hacienda... ...de las Cortes... ...para informar sobre los servicios prestados... ...por empresas vinculadas... ...con las decisiones judiciales... ...asegurando que los pagos realizados... ...por su departamento... ...a la sociedad Cofeli... ...derivan de relaciones contractuales normales... ...para el funcionamiento administrativo... ...que no están siendo investigadas... ...por la Audiencia Nacional. De las 165 empresas... ...que constan en la petición de comparecencia... ...del Grupo Parlamentario Socialista... ...163 de ellas... ...no tienen pagos realizados... ...por la Administración General... ...sus organismos autónomos... ...y entes públicos de derecho privado... ...según el SICAL... ...desde el año 2002 hasta ahora... ...y no se ha producido ni un solo pago... ...por parte de la empresa Cilsopa... ...a las 165 empresas... ...que constan en la relación. El consejero de la Presidencia... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...ha explicado que bajo la denominación actual... ...Consejería de la Presidencia... ...no existen pagos realizados... ...a las empresas Cofeli España... ...y Cofeli Contracting. Sería bueno que fuésemos capaces... ...de alcanzar un gran acuerdo... ...un gran pacto... ...en materia de transparencia... ...y participación... ...la transparencia es... ...el mejor antídoto... ...contra las prácticas corruptas... ...y además... ...es la mejor forma de invitar... ...a los ciudadanos a participar". Bajo el título Innovación para un cambio social... ...se ha inaugurado en Burgos... ...el primer foro de la cultura... ...donde Juan Vicente Herrera... ...ha asegurado que en el nuevo modelo... ...de crecimiento económico... ...las industrias culturales y creativas... ...tienen un papel fundamental. Arte y cultura no deben en modo alguno... ...reducirse a meros términos... ...de rentabilidad económica... ...pero no podemos desconocer... ...que ellos... ...y todo lo que los rodea... ...tienen un enorme potencial... ...de generación de riqueza y de empleo... ...y así podemos hablar... ...según algunos estudios... ...de más de 1.700 empresas... ...y casi 3.700 autónomos... ...en el sector de las industrias... ...culturales y creativas... ...sólo en Castilla y León. En la misma jornada... ...la Junta de Castilla y León... ...ha aprobado el proyecto... ...de Ley de Transparencia... ...y Participación Ciudadana... ...que regula la publicidad activa... ...el acceso y la reutilización... ...de la información pública... ...y la participación... ...de los castellanos y leoneses... ...en la elaboración de textos legislativos... ...decretos, planes... ...y programas propuestos... ...por el Ejecutivo Autonómico. Porque no deja de ser del ciudadano... ...la información que tiene la Administración... ...sería el primer pilar... ...transparencia... ...el segundo pilar... ...sería participación... ...es decir... ...si queremos que participe el ciudadano... ...en los asuntos políticos... ...en los proyectos que pone en marcha un gobierno... ...tiene que estar informado... ...por eso... ...primero información... ...a través de la transparencia... ...luego participación... ...y por último sería... ...la cooperación. Con este proyecto de ley... ...se culminan las iniciativas... ...y los compromisos... ...definidos por el modelo de gobierno abierto... ...iniciado en 2012... ...y desarrollado a lo largo de esta legislatura. El presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera... ...y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones... ...Román Escolano... ...se han reunido en Valladolid. El resultado de este encuentro... ...ha sido la ampliación... ...a 175 millones de euros... ...de los préstamos dirigidos... ...a las pymes de la comunidad... ...y la posibilidad de abrir... ...nuevas líneas de colaboración... ...entre ambas instituciones.